Bienvenidos a nuestro segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en uno de los municipios del departamento. Pero siempre acá para culminar con este tour navideño del cual ustedes pueden presenciar este turismo de luces. Le vamos a llamar y estamos en el municipio de San Ignacio que ya estamos en el año 2022. Y vamos a conocer parte de este espectacular recorrido que tiene en este impresionante parque. Y les voy a comentar un dato bien importante y quizás mientras hacemos el recorrido que ustedes lo conozcan. Cuando termine el video véanlo hasta el final porque les voy a contar un secreto de PH. Algo bien importante para la familia PH. Así es que vamos a hacer este impresionante recorrido. Y recuerden ustedes siempre suscribirse, compartirlo, comentarlo. Así es que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, es un especial para ustedes de este segmento de vagando. ¿Y por qué estoy aquí específicamente? Déjenme comentarles que, bueno, hace unos cuantos días estuvimos celebrando seis años, mi camarógrafo y yo. Bueno, ustedes ya saben quién es Rubén Portillo, en honor a la P y Hernández, la H. Aquí en esta iglesia inició todo este proceso de PH. Así es que, con todo el gusto, les presento, en esta iglesia fue donde la Unión Religiosa de PH, que fue celebrada el 26 de diciembre. Así es que tienen un segretito más ahí que les he confesado y les he contado con el mayor de los gustos. Así es que, por favor, no olviden suscribirse y compartirlo. Nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos! ¡Gracias!